y bien pues estamos con todo el world warhammer 2 vamos a empezar la campaña de la campaña no la campaña de imrik príncipe dragón comenzamos nueva campaña lo vamos a hacer en imperios mortales porque me mola más el rollete y y bueno aquí está imrik repito lo mismo que os dije esta mañana muy rápidamente vamos a jugar con imrik y vamos a ver qué tal se da la campaña independientemente de lo bien o mal que se haga la campaña si veo que os gusta ver total war aquí seguiremos trayendo más total war porque tengo personajes pendientes por jugar que no hemos jugado dejamos total war a un lado y bueno pues si veo que ahora sobre todo con la llegada de mountain blaze que llegó mucha gente que le gustaba el género de estrategia y bélico pues si veo que os bola también este por qué no traer más campañas de total war con razas y personajes que no ha probado por ejemplo este no lo ha probado tengo el de malus que me gustaría mucho jugarlo no lo hemos probado también tenemos los vampiritos de bueno de costa del vampiro no que son los vampiros piratas que tampoco lo hemos probado tengo ganas jugarlo reyes funerarios que también tenemos y no pasamos en las dos primeras horas de verlo en fin son un montón de cosillas que tenemos todavía pendientes de jugar como veis es que el juego es bárbaro tienes para elegir lo que te dé la gana con lo cual en función de lo que os guste o no os guste este lo haremos así o no de acuerdo entonces empezamos con altos elfos con imrik príncipe dragón básicamente en una serie de eventos donde nos aparecen dragones ancianos que podemos hablar con ellos y tratar de ganarnos sus favores o demostrarles que somos grandes guerreros para que luchen con nosotros de momento eso pues vamos a dejar un poco a un lado ya veremos y bueno pues ya veis donde aparece aparece aparecemos en el culo del mapa y con una dain aquí dando vueltas llamándome así así entra entra vamos a darle a narnia vale vamos vamos ahí está no aparecerá de todas formas ya ella es así ella vendrá luego a decir hola y esas cosillas bueno pues eso poco más que decir vamos a jugar en normal que yo ya me complico la vida bastante y con las unidades iniciales extra que tenemos son príncipes dragón de caballería leones blancos y dragón solar el dragón es el que nos ha salvado el culo en varias veces la verdad pero bueno vamos a ver qué tal el inicio ya nos cuenta algo de ya no se escuchan rugidos de dragones en los cielos de caledor por lo que el príncipe y enric recorre el mundo en busca de los últimos poderosos dragones que no estén sumidos en un letargo como las fuerzas de destrucción siguen prosperando a las afueras de las fronteras dulzúan sus esfuerzos son más necesarios que nunca pues el destino del mundo está vinculado a los azur les guste o no el orgullo de enric también está en juego pues el príncipe dragón ansía restaurar el prestigio de su reino entre los altos elfos y ahí está bien vale estás contando un poco los síntomas tú 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 o sea que te has empezado a poner un poquito un poquito con gripe chuela puede ser cogido frío te has puesto malamente no abrazado a un vaso de caldo de pollo madre mía bueno pues nada cuidarte de cuidado caldito y nada eso eso pasa si es que es lo malo de dar sol es lo que tiene el lado sol te ponen mal cuerpo en un rato lo intento madre mía igualmente vas a sufrir no quieres ponerte más peor cuerpo nada tómatelo un poquito con calma y ya está y bueno pues eso lo he dicho vamos a ver qué tal se nos da ahora espero no cometer los errores iniciales si piraos es que me quedé sin o sea perdí los dos ejércitos a perdí no perdían los dos claro y otra ciudad y me quedé peor que empezar o sea retomar eso era pegarme como cinco o seis horas para darle la vuelta y hombre cuando uno está aburrido en casa lo puede hacer pero para un directo por lo mismo se hace muy feo si estuvieras avanzada la campaña es diferente pero en el primer día no es la primera vez que me paso me concentro tanto en el juego que no noto que me estoy congelando en cuanto me muevo un poco mi cuerpo reacciona madre mía pero pero no ve aparte aunque sea la rodilla buen hombre un avisador no se tiene que morir la hechicera ya a ver esta vez no voy a ir a por el dragón es lo que voy a hacer esta vez lo tengo claro la cagué porque hice no uno sino dos intentos a falta de mi subnormalidad los intentos de coger el primer dragón anciano que sé que te sale y claro los silvanos me partieron me quitaron la caballería que tenía y luego como tuve que hacer caballería inferior ya la otra me la me la fundía entonces fue absurdo en la segunda fue un segundo suicidio peor que el primero así que nada evitar esos pequeños errores y el resto pues seguir avanzando mantendremos a la hechicera en el ejército bueno ahora ahora lo lo digo no un poco con el mapa porque si no los que estáis llegando a que no estuvisteis esta mañana que estáis diciendo por ahí como leyen pinpollo etcétera pues os lo explico ahora rápidamente para ver cómo o sea lo que os lo que estaba hablando no lo que nos ha pasado hoy termómetro en el ojete conectado al pc para controlar la temperatura oye pues eso te digo una cosa patenta la idea y alguno cuela alguno cuela de eso ya os lo digo yo está la cosa madre mía como está ventilador y estufa también que se activen según la temperatura no hombre a ver está la versión más básica de es que no sé dónde juegas al dar sol imagino que si juegas en pc eh ante el ordenador pero mantica sobre las rodillas siempre hace algo no para todo el mundo 6 eso ya sabe gusto del consumidor está bien está bien hay que poner versiones para todas las opciones que todo el mundo puede elegir mira príncipe has llegado a la llanura de los huesos un antiguo cementerio de dragones para honrar a sus muertos y buscar la sabiduría de los que aún pagan por el mundo quedan pocas reliquias pues antaño la magia oscura se apoderó de este lugar además los enanos han cometido sacrilegio al buscar los tesoros de los dragones y han expoliado sus restos debes castigar su codicia por conseguir oro y expulsarlos de sus fortalezas en las montañas pero atento otros dawi cercanos reaccionarán y buscarán venganza hay un poder oscuro y ancestral en el sur por mucho que lo quieras o pesar posiblemente debas intervenir pues en el lejano océano han avistado una colosal arca negra de los Druchi cuyas intenciones se reconocen buenos amigos príncipe dragón estas tierras salvajes e indómitas están plagadas de codiciosos dawi siniestros pieles verdes y otras alimañas más silenciosas pase lo que pase los caballeros de caledor prevalecerán genial me he quedado con la segunda opción no sig hemos quedado esto aquí abajo no tengo ssd tengo una ssd pero solo para windows de 120 gigas no me cabe mucho más aparte de windows de los programas sigo con un disco de de un tera que tenía de hace como 6 años a ver os comento que mi ordenador exceptuando la gráfica que murió mi ordenador sigue siendo el mismo de hace 6 años y tiene mucha tralla ya el pobre entonces es lo que hay no he tocado nada entonces tengo que ir haciendo ahí malabares con él hay que montar el otro de a cachos para eso y si 100% manera ten en cuenta que esto es una versión de prensa vale o sea yo no puedo jugar al juego normal yo de hecho en mi juego pone total war o sea warhammer 2 total war press porque si no no podría jugar tengo un código de prensa que es el que me permite jugar es más el que haya hecho la precarga o el que haya o el que por el que sea podría tener el código del juego ya no podría jugar tampoco porque no está activo podría instalarlo y no jugarlo porque no está activo yo puedo jugarlo porque tengo el código de prensa entonces no puedes tocar nada más es tal cual es lo que ellos te dejan jugar no hay mods ni nada así por lo que lo dices no aguantas jugar sin mods yo es que tampoco se que mods hay del warhammer la verdad bien la mecánica de juego pues eso de domadura de dragones me suena raro sería más doma de dragones no? es como la doma de caballos no se me suena ahí en fin la mayoría de los dragones del mundo han sucumbido a un gran letargo pero quedan unos pocos que siguen surcando los cielos del lugar al que pueden recurrir los caballeros de caledor en este momento de necesidad encontrarás a dichos dragones periódicamente lo que te permitirá obtener sus conocimientos y poder o domarlos en una batalla para adquirir fuerza si consigues derrotar a los dragones más antiguos y poderosos se unirán a tu causa las facciones de los altos elfos ganan influencia cuando los acontecimientos políticos le son favorables y podrás emplearles en intrigas para las ciegas y al reclutar señores y héroes más poderosos los altos elfos pueden gastar su influencia en intrigas de la corte tratos acordados entre susurros que mejorarán o empeorarán las relaciones diplomáticas entre facciones los altos elfos emplean los acuerdos comerciales para espiar a sus socios las facciones de los altos elfos consiguen una total visibilidad del territorio de la facción con la que estén comerciando maravilloso eso ya lo sabíamos primer objetivo tomar saquear cuatro asentamientos y os enseño rápidamente los objetivos no, tu no, objetivos, aquí tenemos la campaña larga y corta vamos a empezar con la corta y en función de esto ya iremos viendo para la corta tres objetivos de capítulo mantener el control de cinco provincias que es las tierras yemas occidentales que están a este lado territorio noblar que está este y más difícil de lo que yo esperaba islas dragón que yo creo que va a ser chungo también porque están los elfos oscuros tierra de los lobos justo al norte y caledor, caledor es el que nos queda más lejos pero bueno eso supongo que con paciencia y saliva ya sabéis lo que hizo el elefante vamos a meter la hechicerita con el ejército lo ponemos aquí y... y poco más, creo que solo tenemos que movernos lo que pasa es que claro de primeras creo que sería mejor coger algunas tropas porque son dos, cuatro, seis, siete nosotros tenemos ocho si, vamos a hacer un turno de tropas aunque creo que en ese turno él también levanta un señor entonces no sé si me interesa entrar directamente porque irán dos de ballesteros dos de mineros y dos barbas largas más el señor del clan no tenemos dos arqueros uno de lanzas y... y esta gente pues mira, me lo voy a jugar voy a entrar directamente y vamos a pegarle a los enanos a ver si le pillamos ya la fortaleza hacemos la batalla y al lío bueno, así me firmó en imperios mortales caledor es más fácil porque se unen a ti ¿no? uno para que cada nivel me de cuatro puntos de habilidad no aguanto yo subir lento otro para reducir el rango de las torres en los asedios con esto es que a las asedias las torres disparen desde tan lejos y por último otro que mejora el autorresolver porque por defecto es una mierda puedes perder unidad de élite cuando autorresolves contra el élite es lo que superas y deja uno sí, pero eso pasa también como en el mountain blaze en el mountain blaze también ocurre lo mismo que cuando le das a simular batalla que tú no la juegas se te mueren tropas tochas y no entiendes por qué y cuando la juegas tú pues nuevamente o no se te muere casi nadie o el que se te muere pues es más reducido y las élites aguantan más aquí pasa exactamente igual eso no sé cómo lo tendrán hecho en este tipo de juegos pero sí, es así pero yo no he tocado nunca ningún mod del Warhammer también es verdad es lo que os he dicho esta mañana tampoco he jugado en exceso y lo que he jugado lo he jugado tal cual sin tocar el juego soy jugador me arriesgo ala ranald está contigo gracias me lo despliego no hay mucho que desplegar dónde está esto con esto por aquí bueno en verdad no sé si ellos tenían proyectiles aquí no me he fijado pero creo que no hay creo que no tienen nada de proyectiles bueno sí decir para los que no lo habéis visto todavía es que bonito no es bonito es que precioso que por cierto vaya espadón que lleva la señora eh por cierto Six viste lo que te dije mira es una pena porque los lanceros estos se ven muy guapos si tuvieran formaciones como en los históricos ponerle muro de escudos que se pusieran con todos los escudos en frente molaría un montón y no sólo eso sino que además eh y aguantar una pizca más una pizca más que los pobres son un poco de mantequilla eh para ser tíos con un escudo tan grande aguantan muy poco y esto que son muy bonicos bueno pues nada después de visualizar esto que ya sabéis que me gusta recrearme en esto así luego me va la vida pero eso es así la historia os la cuento sí que tiene proyectiles ah pero sólo uno porque sólo uno porque os vais pues vamos a marchar para allá ajá vengamos rápido he estado toda la tarde viendo al aro ah vale bueno pues ya os lo digo si encontráis el vídeo por ahí eh copiarlo por el chat si queréis que fue una batalla que hice hace mucho para que lo vierais y si os gusta podemos hacer alguna alguna vez de esta vamos para acá no no madre mía esto que los canso con la tontería voy a poner justo ahí voy a poner justo ahí voy a poner justo ahí si les metemos ahí las flechitas y ellos no llegan pues mira eso que nos quedamos ¿no? mira los nanicos mira los nanicos es que es bonito o no es bonito ahora entonces ¿qué está pasando aquí? no tengo más de esto que viene que vienen que vienen para vosotros buscáis en el canal secundario buscáis la batalla de los saurios bueno george Ahí va Por lo menos le he dado algo más Es lo que pretendía Oye Oye Ojo con las cargas estas Que son bestiales Venga y si os vais mejor todavía Por aquí Ponte aquí porque luego la lías tía Pero la lías un montón Y le metes las hostias a ellos Se han quedado ahí algunos atrapadillos Señora Señora Que venga por aquí Ahí va Hostia te puedes creer que se me había olvidado el dragón Se me había olvidado el dragón Está ahí motivado con lo mío Ahí está dragón Zete Métele ahí fuego Esto es para allá Tú mete otro golazo ahí Eso ahí Tú ataca ahí Y ya está Aquí no hay mucho problema Por eso no pasa nada si se me olvida algo Pero vaya Ah sí pues fíjate que Que me cagaba un poco al ver que me daba ¿Sabes? Por eso precisamente No quería yo Poderme ahí la vida Tío el pavo este Me va a joder la vida Para atrás Venga El dragoncito ya se ha quedado a gusto ¿No? Vuela Este claro Este claro Es que no sale de aquí Ni para atrás Buah Nada Los que estaban Corriendo Ya vamos Esto ya está hecho Venga Inric A por él Dale una torta Y ya está Es que no hay más que hacer Si es que no hay más que hacer Los suelen y ya corren todos El hombre seguro Los caballeros no me acuerdo Vale 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 pues no estaba seguro Entonces por si acaso Intentaba colocarme en posición Porque esta mañana He pegado dos o tres Hechizos ahí Fuertes Y digo Uff Claro por eso digo Que esta mañana Si que es verdad Que no he caído yo En la dirección En la que iban Las cosas Y me he comido Alguno mío Entonces tengo que colocarme Un poquito Contra Enanos no te emociones Que tienen resistencia a la magia Si pero Los enanos no se por qué No me han asustado el problema El problema lo tengo Con los scaven Tío Que me han zurrado Pero de lo lindo Pero de lo lindo Entonces tengo Mi mente está En las ratas Con lo cual Quiero conquistar Las dos fortalezas Estas enanas Luego hacer la paz Con el clan Que la otra que tiene aquí Me da igual Y fíjate que Esta vez lo voy a ocupar Para no tener Tanto problema Y quedarme Con los asentamientos Voy a subir Esta de nivel Ingresos Ya con este aquí Podemos meternos Directamente A ver Tenemos cuatro Lanceros Ya he empezado A reclutar aquí dentro Lo siguiente Es un pequeño ejército Que viene por aquí Y esto Y en vez de ir A por el dragón Centrarme en esto Y esperar las ratas Que las ratas Van a venir relativamente pronto Con lo cual Tengo que acumular Pasta Para Esto Por aquí Me encanta Lo del cuerno La verdad que Estaba muy guapo Y la bola de fuego También Y ahora ya se pasamos Acumular pasta Para fortificar Un poco Esta zona Que esa me la rasen Siempre Y comérmelas Ha sido primero Porque no tienes la hechicera Ya verás Cuando tengas la misma Magia de fuego Más aliento del dragón Caen como ratas Nunca mejor dicho Si puede ser Puede ser Porque me han pillado Además No solo eso Sino que además Las unidades fuertes Las perdí Entonces Me quedé sin La caballería tocha Y sin Sin los leones También Y básicamente Tenían lanceros básicos No tenía otra cosa Espero que esta vez Pues vaya mejor Otra aventura disponible Tomaré arsarse Asentamientos Relativamente Fácil Y vamos a poner El muro de lanzas Vamos a reclutar A más gente Tenemos ya cuatro Voy a coger Dos de estos Son mejores Que los otros dos Y estos Para juntar Con los leones Y el resto Ya es esperar Otra vez Vamos a pesar Otro turnillo Una ola de fuego Eso no la he mirado He visto la de potenciar Que también También mola Porque si la tiras A los arqueros Y en el radio De todos los arqueros Conjuntos Empiezan a disparar Como metralletas Durante un ratito Y también mola un montón Lo importante contra las ratas Es que tengas caballería ligera Para perseguir Las unidades que huyen Y no regreses Para tocar los huevos Es que no paran de volver Tío Si es que eran Eran muy frustrantes Las ratas La verdad que me tenían Muy cansado Las ratas Veamos Tenemos esto No sé si hacerlo De la guardia Del Othern También Porque es una Una unidad Que me gusta mucho La verdad que mola bastante Son prácticamente Como los lanceros Pero con el arco También Pero son mucho más caros Claro Bueno De momento Vamos a quedarnos Con lo que llevamos Voy a llevarme Otro de esto Tres de infantería Para lanzar Los controles suyos Las lanzas Para contener Y arqueros Para reventar Hasta me metería Más arqueros No sé Que rompa eso Esto de aquí Dices En campamento De milicias Bueno Pero subir esto De nivel No hace falta Puedo poner esto Aquí para poner Muralla Y No esto Esto es De adaptado A la tumba de dragón No voy a meter Aquí más tropas Lo que pasa Es que no sé Si meter Tengo cuatro Uno de cada Tío Ahora ya está Con esto Ya tengo un ejército Para acercarme A por este También es verdad Que luego viene Una horda De orcos Pero ese no me Atacó Ni me hizo nada Así que vamos A ver Un turnito aquí Eh Vale Pues vamos para allá Vamos a quedar Por aquí De hecho No hay defensa Uh Pues está sin defenderse Pues si no hay Yo pensaba que había un ejército Ahí Pues habrá ido para acá Es este ¿No? Puede ser Vale Pues entonces Tira Tira Que el siguiente turno Le pego Y ya por lo menos Controlamos la provincia De esta Una vez que controlemos El resto ya me da un poco igual De hecho Después de esta Creo que aquel Nos Nos pide la paz Vale Movimiento normal Atacamos por aquí Esto Ni lo muevo No merece ni la pena Y para evitar problemas Lo ocupamos Muy bien Ocupadito Aquí tenemos para crecimiento Policia Policia bajo control Invocación de ISA Perfecto Entonces ahora aquí ¿Dónde estaba? Este era la torre vigía Y el otro La niña de murallas Al asentamiento Esta es la que yo quería ¿No? Pues ponemos la torre vigía Primero Y De corrupción Vale Vamos a poner esto Para bajar la corrupción Antes Sin mancillar Y creo que por aquí De momento Estaría Punto Que subimos a este Lo vamos a poner El jefe de milicias Que así mejoramos La defensa Cuerpo a cuerpo De las tropas básicas Que es lo que más uso ahora Y La señora También tiene un punto Aquí Tu dices La llamarada Creo que te refieres A esta La cabeza ardiente Daño importante Por magia y fuego Pequeña área de efecto Que se mueve hacia adelante Fuerte contra varias unidades Y esta es la que yo dije Que esta es la que os decía Que está muy guapa también Porque Mira 25% de daño De proyectil es básico 30% de daño Por armas Se lo tiras en el radio Y durante esos segundos Es que pegaba Un montón Tío Parece que no Pero son 22 segundos Ahí zurrando Con la tela Pero para ratas Exactamente Estaba pensando Que para ratas Quizá esto Sea mucho mejor Vamos a ponerle este Y así lo probamos Por el momento Por el momento Poco más Con esto no podemos pedir nada ¿Cómo podemos ser de asistentes? Bueno El acceso militar Mejora La relación ¿No? Si lo pongo Eso es Sí Vamos a mejorar la relación Para ser amiguitos de ellos Porque luego por aquí No tenemos a nadie más Con quien hablar Bueno Esto Los enanos Pero Con estos ahora mismo Tampoco tenemos nada Ni fun ni fa Y están enfadados Así que no van a querer Tampoco comercial Ni nada por el estilo Con lo cual Lo mismo Me da que me da lo mismo Ya tenemos todo Y ahora es Pues eso Centrar esto un poquito Antes de que lleguen Las ratillas Incluso estoy por Liquidar ya A estos enanos Ir con este ejército Antes de que el otro Reclute más Porque sé que Que el enano Va cogiendo tropas Muy rápido ahora Que uno en el turno 15 Mataba 400 o 500 unidades Solo con las magias de esa Joder Vale Muro de lanzas Perfecto Más dos unidades de lanceros Exploradores y arqueros Vamos a coger La destreza de arco Primera Podemos subir Al rango 2 Aquí Para recometerle Murallas aquí también Sí Además El subir el nivel Nos va a dar más Más recursos Vale Es que el norte También lo necesitamos Quiero decir Esta zona Que es de Tierra de los lobos También nos la piden La misión Si no me equivoco Tierra de los lobos Sí De hecho Justo la que tenemos No nos la piden Es curioso ¿No? O sea En la que estamos No hace falta Mantenerla ¿No? ¿Llanula de huesos? Pues sí No Eso no nos la pide Mantener No sé Me hace Me hace gracioso ¿No? La posibilidad De que sea así Pero bueno En cualquier caso Tenemos que tomar también Esto Y no sé hasta donde llega Vale Es esto Monte lanza de plata Montaña de la joroba Que es la principal Y Monte el brujo gris Que es donde está Este señor ahora Ahora mismo Tiene siete unidades Más Dos Cuatro Seis O sea Trece Trece En un turno Se pueden poner Ya ahí Guay Con lo cual Debería De intentar Ir Antes De que Se movieran Cuanto más Tengamos Mejor ¿No? El mejor Tiempo posible Pero tampoco Me quiero Quedar muy lejos Luego que empiezan A salir las ratas Por aquí Las ratas Vienen por aquí A tope Mi recuerdo Tiene un mago De Que ahora Que se cargó Una batalla A 2200 Eso no me gusta Tío Personalmente A mí no me gusta Pero es Es cosa mía ¿Vale? O sea El exceso de magia En este juego Es lo que no me gusta De Warhammer A mí me Me mola El hecho De que De que haya batalla Si hay un tío Haciendo así Empiezan a morir Las tropas ¿De qué te sirve Un ejército De 2000 tíos O 3000 O lo que sea Si uno solo Haciendo así Con la mano Se los carga Me parece Excesivo Le quita El toque A la estrategia ¿No? Del combate De hecho aquí La estrategia del combate No es tanto Por ejemplo En el Three Kingdom Si que es más Tener en cuenta Más las formaciones Y demás Aquí no tanto Aquí es Más los personajes Las habilidades Y las magias Que no digo Ni que sea Ni mejor Ni peor A mí me gusta más Claro A mí me gusta más Que tiene que haber magia Por supuesto Pero creo que tendría que ser Un poquito Más limitada En cierto punto No No tan excesivamente Destructiva Pero bueno Insisto que es mi opinión Bueno A mí me ha quedado un turno Yo creo Es que no No me puedo quedar un turno Tengo que salir corriendo Tengo que salir corriendo Y acercarme Lo máximo posible De hecho No, no, no Me voy a quedar así Yo creo que un turno más Llego a él Vamos a atacarle Tenemos que hacerlo En plan relámpago Es que esta mañana Hice varios turnos En los que me quedé Muy quieto A ver Conía La tierra es más antigua Que los elfos Y parece favorecer A los tuyos Quizá Intuya la gravedad De la misión A la par Que reduce La suya propia Y permite marchar Tus tropas Con más facilidad Y menos fatiga Que de costumbre Como consecuencia De ello La distancia Que recorren Las tropas Aumentadas Para toda la facción Un 15% más Tierra agradecida Gracias Tierra Vale Nueve Y la guarnición Me has dicho Que eran siete ¿No? Dos ballesteros Tres mineros Y una de guerreros Vamos allá Y hacemos la batalla ¿Cuántos ballesteros Tiene? Cuatro Ahí me atacan Un cuello de botella Yo lo bloqueo Y ya Tiro todo el ejército En bola Tengo dos vórtices En medio Es como acabáis Matando tantos No es lo normal Pero ahí es idiota Bueno es idiota A veces Y hay veces Que veo que hace cosas Que digo Coño Hija puta Gilbert Helheim Pues querido Gilbert Vamos a batallar Arriesgamos Que soy un jugador Ahí está Comenzamos El despliegue Y Primera línea Lanzas Por supuesto Pero como los Los arqueros Son Mejores Vamos a poner los arqueros Aquí Por cierto A ver como son estos arqueros Que no los he visto No los llegué a hacer esta mañana Que diferencia Tienen Ninguna Estéticamente no tienen ninguna Ah bueno si La armadura Es verdad Que esto va con una tela Y esto lleva una Una coraza Pero lo demás Es lo mismo Bueno Eso por aquí Quitamos que huyan Esto lo juntamos También Tú vas a ir Por aquí Por la derecha Dragón en la izquierda La señora De las llamas Por aquí Estos por aquí Y ya moveremos Que como tampoco sé Cómo se van a poner ellos Tendremos que movernos Un poco En función de lo que Haga falta Ok Venís directamente Así me gusta Que avanceis a tope Compañuelos Esta es la La magia ¿No? Muchísimas gracias Por esa raid Por esos refuerzos Muchas gracias Bienvenidos todos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué jugabais? ¿Qué veíais? ¿O qué hablabais? Vale La bola de fuego Sí que la puedo tirar Ojo a la bola de fuego Ojo a la bola de fuego Y ahí está Y Esto hemos dicho Que por ahí ¡Olé! Bueno un poquito Sí que quema Vale Vale Lanceros Al frente Meterle ahí una llamarada Estos Que hayan venido ya por aquí Vosotros para allá Estos que vengan por aquí Tírate a por esto Y ahí a tope Tiremos del cuerno Empezándole con el Tarion Al vórtice Ah No yo lo he puesto Con Imrik En Imperios Mortales Vale Vale Ataque por aquí Pero yo soy más Más manquete Venga Dragoncete Los otros ataques aquí Los arqueros Los voy a echar un poco atrás Y que este Se mueva por aquí también Venga ahí No no espera 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 Calla 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 Ponte aquí Y vamos a ver Y Ya te acaba Retirada La mujer y el nene Ah amigo Una cosa me apagó el cel Pues aquí estamos Víctor Conquistando Ok Tanabon Pues muchísimas gracias De verdad por dejar aquí A tu gente Que espero que os haya ido Guay la partida Y Que vaya bien El ratete ¿Qué pasa Villagi? Oye Villagi Al final ¿Qué pasó con lo del GTA? ¿Te valía la cuenta? ¿Para la tuya? ¿O cómo? ¿Te sumaba? Colócate Así para allá Señora Tira ahí ¿Has tirado la llamarada? Sí Vale pues va por estos Oye cabroncetes No disparéis aquí Aquí el mogollón Limpiamos Limpiamos Casi por aquí Mira que bonito Es que estas cosas Se ven preciosas Yo pasa que Pierdo mucho El tiempo Viendo esto Es que me encanta Cuando ves las cargas Estas así Como entran ¿Qué pasa Manuel? Vale esto es por aquí Que este se aguanta bien Tú te vayas a venir Bueno si Vamos a ir los dos por aquí Aunque tú Vas a venir por este Venga vosotros aquí Es que ya me da esta pereza Tirar La magia ¿Sabes? Pero bueno Vamos a tirarla ahí Tira el cuerno ahí ¿Qué pasa Manuel? No sé por qué Tengo que bajar El nipi Para comprobarlo Y como me da un pereza Importante Ah yo es que me lo he bajado ya Por eso lo decía Bueno Pues ya está Victoria Contra los enanos Mira los enanos Como corren Ahí los enanetes Ahí los enanillos No sé cómo corre Lo enanillo Eh pues Para andar no tanto Pero para huir Corren los cabrones ¿Eh? Lo clásico Primero sub Después follow Muchas gracias Santi Por ese sub Y ese follow Ya encontraste la forma ¿Verdad? Muchas gracias por ese sub De verdad Se agradece muchísimo Ya lo sabes Hombre ¿Qué tal? Bueno Pero el vale Se puede aplicar Cualquier juego De más de 14.29 Sí Eso sí Espera 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 No he bajado de epic No voy a ser que la liemos No Yo sí lo he cambiado Y no vale O sea Lo del vale No te No te No te afecta nada Manuel O sea Tú puedes coger El El GTA No te afecta el vale Que te dan Lo puedes descargar Y luego cuando lo inicias Lo que pasa es que puedes iniciarlo Una vez que te lo instalas Puedes iniciarlo Con tu cuenta de siempre O puedes hacer una nueva cuenta Para linkarla a epic ¿Qué ocurre? Que si lo inicias con la tuya de siempre Te lo linka a la tuya No sé si te lleva el dinero Que tienes en la tuya Si te lo haces una nueva Pues te hace una nueva Yo estoy por hacerme una nueva Para tener Luego simplemente deslogueo de rockstar Y puedo loguear con la mía antigua O con la nueva En la mía antigua Sigo con lo que tenía Y en la nueva Pues lo que me den de este ¿Qué pasa? Que si por cualquier cosa Perdiese La cuenta principal de algo Pues tendría esa secundaria Si estamos hablando en el GTA Eso es lo que yo he pensado Pero bueno Que todavía no lo he validado Me lo he descargado Pero no lo he validado Vamos a pillar este Y tenemos Más cositas Perfecto Pues ya está Y... Ah, lo hemos destruido Arrasados Vale Una facción de enanos Arrasada Maravilloso ¿No? Un millón para quien Para alguien En Twitch Prime ¿Lo quieres? No, yo no Yo ya tengo la mía también No te preocupes Alguien que no lo tenga Y lo quiera usar Pues lo puedes decir Si quieres Yo he rescatado los cofres Ah, los cofres que regalo ¿Te refieres tú, Manuel? No Los cofres que yo regalo Los regalo A mí no me cuestan Son códigos Que puedo generar De cofres regalos Yo no pago Si es lo que preguntas Es subir esto Voy a rankear en Valorant Venga, Santi Pues muchas gracias De verdad por pasarte Por dejar Ese P.A.S.H.O.P. De nuevo Que sabes que lo agradezco muchísimo Y... Y bueno Pues que vaya bien Vale ¿Por qué me sale Que tengo un punto aquí Para subir? Si no tengo un punto Para subir ¿Es para esta? Ah, vale Esto Vamos a subir La cabeza ardiente Esta Luego subiremos La bola de fuego Y... Listo Los tres cofres Venga, va Es que eso No puedo decir Que lo haga alguien Porque vosotros No podéis crear cupones Pero yo sí Así que Ahí está Vale, gente Comparto un link Pendientes todos ¿Vale? Porque ese link Va a dar un cofre A cada uno Que no tenga yo Un cofre previamente Así que aprovechad Los más rápidos Se llevan Un cofre Ahí va Siento gente que está P.T.S.Go Enganchada a Valorant Y es como Vale Sí, bueno Ya Pero es normal No sé Que te extraña Es lógico Comprensible De hecho Incluso Eh Guarnición real Añade las murallas Habilidad de ejercito Aguja canalizadora Un yelmo Dos leones Un águila Y dos guardias Hostia Pues amplía bastante Guarnición esto Esto lo voy a meter Me quedo sin pasta Pero ¿Sabes qué pasa? Que es que Como vienen las baleadas De ratas por este lado En realidad me interesa Y esto tendría que subirlo también Porque tenemos que mejorar la Bueno, no sé si esto mejora murallas Pero sí que Queda más guarnición Así que Hay que subir eso también Pues nada Otro turno fuera Hemos acabado con Con los enanos Y la amenaza del norte Lo siguiente creo que es el Pequeño ejército de orcos Que aparece por ahí Pero Ahora tenemos que acumular Algo de pasta Y mejorar las ciudades Para cuando vengan las ratas Por aquí Madre mía Madre mía O sea De tal cosa espacial Bueno El problema Claro Es la pasta No sé si Bueno vale Esto se ha tranquilizado Nido Nido clan ¿Qué facción es esta tío? Esa sangrienta Vale Son orcos Estos también son orcos No sé quiénes son Pero por lo que veo Es por aquí En las nieves del norte Sea como sea Ahora mismo no puedo hacer más Que esperar ¿Verdad? Dos turnos para este Un turno para este Desbloqueamos un hueco Y hacemos aquí La otra defensa Para tener menos estos dos Con muralla Y en este Pues Pues nada Este como está Tampoco tenemos mucho más que hacer La guarnición es lamentable O sea que un ataque por el norte De lo que sea Lo puede reventar Pero Pero bueno Vale Quizá debería de Garantizarme Este lateral De las ratas Que aparecerán en breves Quizá No lo sé Vale Voy a esperar Que creo que son Tres turnos Para curarse Joder Vamos a esperar Que se cure el ejército Total Ahora lo tenemos en positivo Y Nos vamos para allá Las naves se pueden dar Tiros Que tiros Ah vale Que os estáis hablando De otro juego Que no sé De que juego Estabais hablando Cuando le doy el cupón Me sale esto El código No es lo que hablo Porque ya Lo han cambiado O sea Ya lo han canjeado Víctor Ya lo han Son tres confes Vale Uno para cada uno Uno por persona Si ya lo han canjeado Ya no No puedes cogerlo Porque se te han adelantado Bueno Vamos a ver Voy para acá Porque las raticas Vienen por aquí Los orcos son por el norte Pero me da más miedo Las putas ratas Sinceramente De hecho voy a No voy a Voy a quedarme ahí Se va a recuperar En este trozo No espero por dos unidades Ya Ya Se me he dado cuenta Que era muy poco La diferencia Y se me van a recuperar Por ahí también Ay que no me llega La pasta Quiero subir esto Esto y crecimiento Gracias No sé cuánto pasa La gente ha caudado 54.000 pavos ¿De qué? Me ha asustado yo y todo Esa es la gracia Que cualquiera que tenga Los auriculares Se va a pegar el susto El marauder Pues yo no he visto El marauder Vale Tecnología Lanceros Arqueros Eso Y sube Este A la toma Ya tenemos a tope La habilidad de fuego Vale pues Pues nada Me da a mi que ahí Están las ratas ya Porque si eso está Jodido Es que alguien Está zurrando Y si los vampiros Están por ahí Es que hay algo De fiesta Vale ahora Si me llega Para este Ahí va Le metemos murallas A los dos Todos los líderes Están en el espacio Donde spawneas Con tu nave Y el spawner Va donde tú quieras Pues tengo que echarle Un ojo Para 2022 Hostia Entonces le ha quedado Curro ¿No? Se ha avistado Un dragón Vale lo tenemos Aquí al lado A ver no tengo Pasta para hacer Nada Porque me pedía 2000 Si no recuerdo mal Todos los mortales Tienen un aspecto similar Pero cuando avistan A un bárbaro Norse Cerca de su campamento Este no pasa Desapercibida Al acercarte Al hombre fornido Y barbudo hombre Al acercarte Al hombre fornido Y barbudo hombre Puedes ver claramente Que está curtido Por numerosas fatallas Algo normal Entre los de su calaña Pero extrañamente Sus tatuajes Presentan imágenes De dragones Muy distintos A los grabados De caos Que generalmente Cubren la piel De la mayoría De estos hombres Descarriados Y primitivos El barbudo gruñe Con una lengua primitiva Casi inteligible Que es el heladlo Del lamorox Un dragón lunar Legendario de gran poder Que vive Con los monstruos Del frío Y helado norte Merece la pena Contactar con un dragón Tan poderoso Pero ¿Qué mensaje Le mandarías al heladlo? Pues ahora mismo paciencia Me encontraría con él ¿No? Claro Lo suyo sería Ir pidiendo Alguna cosilla de esta Pero no tenemos Pasta para eso Y retarlo No lo voy a retar Porque ya Nos han destrozado Previamente Creo que He aprendido la lección De no irme a por los dragones Nada más empezar Porque me han barrido Y con la horda De ratas Que se viene por este lado Prefiero dejarlo estar Así que marchémonos Y Y vayamos a esta parte Y creo que ya estaría Porque para esto Necesitamos crecimiento Lo malo es que Claro Aquí ya se va a poner en positivo Porque estamos reduciendo La corrupción Pero aquí no De hecho La corrupción Escaven Está creciendo Aquí Mal asunto Míratelo Porque son 20 pagos La versión básica No, no, no Paso, paso Paso De pillarme eso ahora Primero que me es imposible O sea, no puedo O que quisiera comprarlo No puedo Y segundo Porque No No me quiero Un auto Vergenal Que luego me pase Como el Tarkov Y diga Uff No puedo estar Haciendo nada Puta rata Puta rata Aquí estás Aquí estás Lo malo es que Siempre son más De lo que parece Pero bueno Si los liquidamos Aquí antes De que crezcan Ruta subterránea Se ha pirado El tío No sabe No sabe Tenemos que controlar Esta zona Con lo cual Si tenemos que Controlar esta zona Lo hacemos También con un poco De pantalla De esta gente Bueno Vamos por aquí Y en la siguiente Le metemos mano A esto Y a ver si podemos Ir al puerto Pero vamos Por la pinta Aquí ya están Los excaven En plan Graciosetes Tiene toda la pinta Vaya A ver Esto no 2500 Pues voy a esperar A tener la pasta Porque si no Puedo subir Y yo por lo menos Me aseguro Que estos dos Tengan murallas Quieras o no Con la muralla La guarnición La cosa ya cambia Y algo puedo Resistir El otro Pues bueno Que que se Monte del brujo gris Lo necesito también Para la campaña Pero Prefiero centrarme Primero A ver que tal Lo hacemos ahora La facción La facción Ha sido arrasada Habrá sido arrasada Por las ratas ¿Verdad? Escape En descubierto Este ataque Es un acto De guerra ¿Quieres continuar? Bueno ¿Qué? ¿Declaramos la guerra A las ratas ¿O qué? Consejo de guerra Tenemos que vengarnos De esta mañana Pero claro Ahora mismo Estamos neutrales Con ellos Nos lo van a hacer Ellos ¿Qué juego de estrategia Recomiendas Para empezar En el género? Pues depende De que estrategia Te guste Porque a ver Hay muchos Pero Hombre Los Total War Son buenos juegos Para empezar También Te lo tomas Con calma Warhammer Lo que pasa Que a lo mejor Es muy denso Pero si te gusta La fantasía Warhammer Ahora lo tienes Además muy barato Creo que El Warhammer 2 Lo tienes En Instant Gaming Por No lo puedes poner Exclamación IG Os saldrá el enlace Y verlo ahí Pero creo que está 11 eurillos O así Muy barato Incluso Si quieres probar Con el primero Aún más barato todavía Si lo quieres Más histórico Pues Pues ya depende También Pero A mí el que me encanta Por la campaña Que tiene Es el Three Kingdoms Mountain Blade Que está ahora por ahí Si te gusta Un poco más activo La estrategia es menor Hay un poquito Menos de estrategia No es tan así No hay tanta gestión Bueno a ver Hay gestión Pero de tu grupo Que también estamos Haciendo campaña En Mountain Blade Y las batallas Son en tercera persona Con lo cual Ya combates tú ahí 20,95 En Warhammer 2 Ah pero Pero alguna versión No entonces Yo he visto algo más barato Yo lo he visto más barato Creo eh Que 20 euros Bueno si 20 euros Está muy bien Pero yo creo que Lo he visto más barato Declaramos la guerra ¿No? Pues venga Ahí que voy Total Me van a declarar Ellos a mí Muy bien Pues ataca No hacemos automático Guau Maravilloso Tenemos que controlar Esta zona también Por el tema del nuevo DLC Puede ser Puede ser Me he subido por eso Eh No lo tomamos Ratas fuera Oye tenemos un rito De estos Que no sé si Nos puede venir bien O no Eh a ver Antes de nada Porque no puedo mejorarte Ah vale Que tengo que subir A nivel 3 ¿No? Primero Ahora subimos esto Y a ti Las milicias Ya está Y a ti Este Me gustaba Luego le ponemos La bola de fuego Vale El siguiente sería Ir aquí a Ruta destrozada Y bueno Pues ¿Qué más? Yo creo que ahora mismo Ya estaría Y más juegos de estrategia Sí Es que claro También depende Hay gente Los Head of Iron Pero a mí es que Esos no me No me gustan demasiado Pero Head of Iron También parece ser Que mola mucho Para los que le gusta El género Pero eso más Más contemporáneo Yo soy más De espadas y escudos Que de Que de pistolas Pero oye Cuestión de gusto También Éxito en la aventura Se incorpora Ah incorpora un mago Va 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 La armadura de Caledor No es una pieza Única Sino una amalgama De diferentes armaduras Que han llevado sucesivamente Varios héroes Durante la dilatada Historia de Caledor Aún así Le falta una parte vital Cuando Caledor I Uno de los mayores reyes Fénix Se tuvo que enfrentar A un número Insuperable De corsarios Elfos oscuros En el mar Decidió arrojarse A las profundidades Del océano Para no caer en manos De sus enemigos Si se podía recuperar Aunque fuera una sola De sus piezas El poder de la armadura De Caledor Se multiplicaría Corre el rumor De que podría haber Reaparecido un fragmento De la famada armadura De Caledor El conquistador Imric debe convocar A un mago Para que realice El ritual de búsqueda Y averigüe Donde se encuentra Muy bien Todo ya está Muy bien Vocación De Vol Mayor El mago realizó El ritual de búsqueda Para tratar De localizar El fragmento De la armadura De Caledor El conquistador Del que hablaban Los rumores Sin embargo Mientras lo llevaba A cabo Una oleada De energía Impía Pero todo de repente El cuenco De las visiones Repete Del cuenco De las visiones Y lo derribó Con violencia Por suerte Sus heridas Eran superficiales Pero lo sucedido Parecía indicar Que alguien Ya había encontrado El fragmento De la armadura De Caledor Alguien dotado De un poder oscuro Hará falta Un ritual más poderoso Para localizar El fragmento Un ritual de Baul Al fin y al cabo Fue en el yunque de Baul Donde se forjó La armadura Del conquistador Muy bien Tengo que hacer El El ritual Ocupa Arrasa Saquea Ocho Asentamientos Tras la secesión Hubo demasiadas cosas Que cayeron en manos De los Druchi Mientras que el resto Sencillamente acabó En el océano Lo que no se puede salvar Deberá destruirse Se perseguirá A los enemigos De un zoon Hasta los confines Del mundo Muy bien Rituales Invocación de Baul Aparte costaron 1500 Enlacedor Patrón de los elfos herreros Los objetos que lleva Esta marca Son los más grandes De su tipo Activa ataques Flamígeros Armadura Más 5 Las unidades de maestros De las espadas Leones blancos Guardia del fénix Y príncipe dragón Vale Guay Habilidad martillo de baul En asedios Número de usos de habilidad Más 3 para todos los ataques De aliento de dragón Pues Dale aquí Y hacemos esto No sé si lo has dicho Pero el Crusader King 2 Está genial Si tendría esa gestión Con unidad familiar Y una variedad de cosas que hacer Sí Por ejemplo O bueno Ahora es que vi también El Stronghold El nuevo Stronghold Que me avisaron De una especie de demo Y no lo jugué Tío Fui idiota Y no lo aproveché Europa Universalis Yo por ejemplo Europa Universalis No Pero por lo mismo Es por la época Y demás No es por otra cosa También es que depende De qué estrategia Porque luego también Están las estrategias Y giro Tipo como el Es que claro Si son de estos Son con gestión Pero luego también están Los que son tipo Scum y demás Es que hay mucha estrategia Tío Ya depende de lo que te guste Y como te guste El mago realizó El ritual de búsqueda Para tratar de localizar El fragmento De la armadura de Caledor El conquistador Del que hablaban los rumores Sin embargo Mientras lo llevaba a cabo Una oleada de energía Impía Brotó de repente En el cuenco Ah otra vez Pues esto ya lo hemos hecho ¿No? Ah vale Que es lo mismo Invocación de Baul Hay cuatro poderes Objetos mágicos A tu disposición ¿Cuál elegirás? Báculo alado Catalejo hechizado Fénix Guardián del rubí Yelmo de Cain El báculo ¿Qué hace el báculo? Fuerza del arma Más cuatro Hechizo vinculado Desvaloración siete segundos Causa daño a los combatientes Fuerte contra varios Salta probabilidad Hace que el oponente Resista el daño Es un poco flojo ¿No? Más cuatro Fuerza del arma Más dos de armadura Más tres Ataque cuerpo a cuervo 3% de resistencia física Causa miedo Y es indesmoralizable Esta unidad Causará Todas las unidades enemigas Vale Hostia pues El yelmo Tiene pinta De momento El catalejo Habilidad pasiva Alredo de uno mismo Afecta a los aliados Más diez por ciento El daño Por proyectiles básicos Bueno El catalejo Tampoco anda mal Claro Claro Es que Ya os digo Es que depende un poco De gustos También De épocas De estilos Porque luego Muchos de gestión Venga Calios Ok George Los dos Marchéis a la vez Y el fénix Guardión del rubí Resistencia al fuego 25% Y una habilidad pasiva Más 12% Resistencia a las llamas A todo el mapa Oh Pues estoy entre el yelmo Y el fénix Fíjate Bueno es que Los tres me gustan El báculo no Cualquier de estos tres Claro es que El fénix Aparte para eso También afecta Al daño del dragón O sea que Las llamaradas de dragón Tampoco harían Tanto daño 12% Resistencia a las llamas Extra Ahí porque si Joder La verdad que No sé cuáles de estos Es que es un 25% Para él Y un 12% Para todo el ejército Pero es que Este también es muy bueno Que causa miedo Inesmoralizable Más luego Lo que le sube Atributos al personaje Uf Cualquier de estos dos Me gusta Voy a coger el fénix Bien Para ti ¿Dónde estaba esto? Aquí Talismán Todo tuyo Buen hombre Armadura nada Esto nada Nada Perfecto Voy a poner cortesano Esto en la ascienda de un herbe Más 10 Esto en la emboscada Más 10 Ahí va Ahí va Y No podemos marchar por aquí ¿Verdad? Hay que tener cuidado Porque por el bosque Lo mismo Hasta me Me acechan Las ratas Piles ratas Veamos Príncipe dragón Por aquí O Crecimiento Voy a meterle crecimiento Bueno, puedo meterle las dos En verdad Venga Manuel Venga Miyagi A pasear Y Y esto tío Yo creo que voy a meterle esto Y ya está Nos vamos a quedar así Pasamos el turno ¿No? Porque tampoco podemos hacer nada Con nadie Esto me ha aparecido justo aquí Al sur nuestro Vamos a pasar el turno Ya está Y vamos al lío Habéis metido una puli De Arenobi Qué dificultad Normal Yo ya me lo complico bastante Es lo que dije esta mañana Yo ya solo me complico Como para Para ponerme encima en difícil Bueno Tecnología investigada Vamos a por otra Que esto no se me olvida luego Este Hasta que no tenga los edificios Poco puedo hacer Aquí hay siete ratas Más Lo que habrá aquí Imagino O sea que no lo vemos Claro Ojo que para ahí sale otra rata Por cierto A ver si puedo ver Es que no sé si lo puedo ver Clan S Vale Estos son los Lo que les digo Está mejorando ¿Por qué? ¿Por qué mejora? Si no estoy haciendo nada bueno contigo Desgraciado Tiene tres asentamientos ¿Verdad? Será este Este y este A estos los tengo que exterminar Estos que no sé dónde están Y no los veo Así que Nada No nos voy a quedar ahí Lucharemos hasta exterminaros Ratas Y Las ciudades van Bien Bien Hombre Podemos subir esto también No ya que estamos Son 1700 Y vamos a ver Por donde nos sale Ojo Nos han salido por aquí Pero si Los destrozamos ¿No? Ah que los he pillado yo Vale Esto Tenemos resolución automática Influencia Más uno por turno Pero menos 5% En reemplazo de bajas A ver Solicidad rescate Por los cautivos No cae bien Entre las tropas Claro Ejecutar cautivos Puede contribuir A la hora De controlar un ejército Tu ejército Obtendrá el siguiente Efecto Cautivos ejecutados La reciente ejecución De cautivos Ha preparado esta tropa Aún más para el combate Rango al reclutar Más 100 A todas las unidades Y unidades abastecidas Uff Pues todo igual Así que Ahí va Ejecutados Intentaron escapar Por los tunerillos Por lo que veo En suida de rango Enemigo Muerto en combate Vermes cortacarnes Pues una rata menos Literalmente Escudo hechizado Pues mira tú que bien Eh ¿Dónde estamos? A ver Gamebreak Aquí Subimos esto primero Ya tenemos todo ahí Más 8 unidades de arqueros Más 5 unidades de tal No Más 6 unidades de carros León y Príncipe Zarago Venga esto Lo de la armadura Era De la habilidad ¿Verdad? Ahora está aquí Escudo hechizado Vale Y esto también ha subido De nivel Es un puntito Que podríamos poner este Porque Eh Tiene menos coste Ha potenciado Pero claro Es que este también Es muy bueno Este es muy muy bueno Bueno Vamos a mejorar este Y luego el otro Poco a poco No nos motivemos Aquí más a la cuenta Vale Ahora vamos por aquí Y aquí habrá Una manada de ratas Que igualmente Pues lo podemos Destrozar Automáticamente Vale Es que Teníamos que haber hecho Esto desde el principio Y es que Esto teníamos que haberlo hecho Desde el principio Porque así Eh Nos quitamos las ratas Cuanto antes Cosa que no Lo conseguimos antes Ey Espérate 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 No Tú no Aquí Tres armadura Defensa Este Resistencia al fuego Lo otro se lo puedo poner A esta verdad No recuerdo mal Talismán Ya está allí Y esto ya está Pues listo Y podemos subir a este Vale Marcando el paso Lo primero siempre Bueno depende Hombre si quieres ir rápido Si de todas formas Lleva bastante rápido Es que En este caso Quería evitar Las confusiones Que hice esta mañana Un caballito Para que vaya montada Pero Pero creo que el caballo La tenía que conseguir En esto Aquí Y De momento Prefiero meterle Ahí la La magia Tío Porque con estos hechizos Va a ser más fácil Por eso prefiero Centrarla A ella aquí Total Tampoco la voy a mover Tanto A caballo Prefiero tenerla Metida tranquilita De todas formas Creo que tampoco Tengo nivel ¿No? Pues sí Sí Se puede Sí El corcel Sí se puede No pero vamos a Guardarle eso Y Es a él No A Imrik Que Lo mismo Sí Ahora sí Le voy a meter Esto ya Pues Ya estaría Ya estaría Ahora sí que tenemos Más dinero también Esto como va Jodido ¿Verdad? Míralo Menos 12 Sí chaval Menos 12 Tendría que levantar Un ejército Ya a ponerlo Aquí Tío Para que esto No se me vaya A la mierda Porque si no Vamos a tener Un problema Pero Creo que voy a esperar Un turno Para acumular Algo más de pasta Lo levanto Ya a ver Competente Solo entrar en acción Unidad de función Mágica básica Menos 10 Reserva energética De sombras No Entendimiento Menos 10 Unidad de carros No Pues no los tengo todavía O sea que me da igual Ah Es que tiene Algunas cosillas Tiene una personalidad Vengativa Defensa propia gente Fuerza proyectil Inmaculada unidad de arquero Hostia Este sí puede molar Este puede molar Sí La movilidad viene para bien Pero es que la magia Que estoy usando ahora Tampoco Tampoco me preocupa En exceso Vale Estos son los cutres Y estos son los buenos Vale Tengo los dos de cada Pues esto Yo entre esta O este Bueno este también Tío Para la batalla Ok Vamos a poner este Y Eh Eh 200 con 74 Bueno 9 Me quedo con 7 Con 700 Es que claro Tengo que priorizar Entre esta ciudad Quítarme las ratas El ingreso quedaría en 700 Que son 200 y pico menos Solo con él Sin contar con la tropa Que tenga que ponerle No sé si es por falta De comida sólida O porque estoy malo Porque no sé si come O joder Si tienes nauseas No como más Si tienes nauseas No comas Yo vamos Yo no comería Eh O algo muy Muy básico No sé No tienes aquarius O algo así O algo de limón Recuerda Alineas suministros Que alineas suministros Es que Es que Es que Es que Es que Sabes que pasa Que todavía me cuesta salir De De la gestión Del 3 Kingdom A este Es que no tiene nada que ver Va venga Vamos a pasarlo aquí Vamos a coger más Pasta Y ya está Perfectamente puede ser Porque no comí nada Al menos en el reflujo Puede ser eso O que esté malo Claro Pero si estás con mal cuerpo En tu caso Tienes que tener en cuenta También eso Que no estás En Ahora en plena salud Pues eso Un poquito arroz cocido Cosas así Saqueo ¿Dónde? Asalto por parte de nuestra Blablabam Ah vale Que están saqueando Ahí arriba Rebelión inminente Es que se nos va a revelar Eso tío Se nos va Ahí una rebelión Ahí Y esta sube otra vez Bueno Que nivel ¿No? Vale Defensa de cuerpo a cuerpo Y velocidad Espérate Pero es que esta me gusta También un montón Mira Te voy a hacer caso A ti Six Vamos a tener en cuenta Eso Voy a dar movilidad Voy a sacrificar un punto Y luego vamos a seguir Con lo de magia A tope abajo Y luego vamos viendo Esto tengo que subirlo Hacia arriba Porque Tendremos que tomar Todo esto A todo esto Ahora que caigo Ah pues no No porque no tenemos Nadie más Con quien llevarnos Medio bien Ah eso sí El costo global Sí pero sería el mantenimiento No los suministros ¿No? Los dragones Seguirán Hacia el norte A por estas ratas Ojo Pues Buena tropa ¿No? Buena tropa Ahí Tenemos que ir por ellos Tenemos que ir por ellos Crecimiento Por aquí Pero vamos a mejorar ¿Dónde vas a la ciudad? No Vale Vamos a hacer esto Tenemos que aumentar Los ingresos También Plaza No Esto lo vamos a dejar Para el otro ¿Listo? Avances comerciales Precio más 2 Precio de éxito De acciones Un Ebro Precio de éxito De acciones Un Ebro De Ingreso De comercio Ingreso De los puertos Este también Vamos a poner este Y aquí Y aquí claro Aquí se nos va a liar Aquí se nos va a liar Pero O tenemos más ingresos O O perdemos eso de ahí Y prefiero arriesgarme A perder esto Que además Nos da una mierda Que perder esto Que nos sirve de pantalla Y estamos con la guerra Con los Skaben Así que Vamos a seguir por este lado Un líquido Joder Pero eso es Una pasta ¿No? Tal como dices Un poco de asquete He dicho así Ratas Los insolentes Cretinos De esta provincia Se han alzado Contra nosotros Saqueo Ahí estamos Aquí encima Son ratas Pero como Haces una rebelión De ratas Una rebelión De ratas De verdad Asquete Que dais Dais mucho asquete Vale Aquí ya podemos Hacer la muralla Que es lo que quería Y me he quedado ahí Sin pasta Pero Espero que merezca La pena Y ya está ¿Es porque tuve una ciudad Subterránea Rota Baja la tuya? Sí Además había corrupción De Skaben Así que imagino Que sí Oye ¿Este dónde se ha pirado? Qué cabroncete Se ha cogido los túneles Y se ha ido ¿No? Saqueo Malamente La población De nuestros asentamientos Está desapareciendo Gradualmente Algunas noches Ghetos y barrios enteros Aparecen abandonados Si el único rostro Ah vale Esto era lo del caos ¿Verdad? Algo del caos Quiero recordar Aquí solo tenemos Lanzer Seguimos con el mismo ejército Aquí están Las malditas ratas A ver si los puedo entallar Se me hace raro Moverme por el mapa Como un ejército Y que No se me mueran De hambre Y demás Como Estábamos Como en el Mountain Blade Bueno Investigación Archivo Embajada ¿No? Son las dos cosas Vale Esto es lo de menos Esto también Pues este Por ejemplo Bueno Ya por lo menos El ingreso Se que ha mejorado Las cosas como son Y este Lo subimos a 150 Venga 150 Tengamos un buen ingreso Joder Es que una cosa es Puré Y otra cosa es Como gel Es poco asquete Lo de como gel Vale Esto No hace falta Jugarla tampoco Y Si Rebastecemos ¿Qué digo yo? Aquí viene Un elfo oscur La voy a jugar Pero vamos No tengo yo Mucha esperanza Cuando estamos jodidos También se puede tirar Por una carne blanca Si eso si Esperamos que digo Que si me dices Que te tomas una sopa Que esté espesa Como el gel de las manos A mi En mi cabeza Hambre Precisamente no me da A mi eh Oye Bueno si es que está bien así Es que no hay más Putas ratas Venga elfitos Disparar Que estos disparen Lo que puedan Es que Que cabrones Como se dividen Aguantad ahí Que cerdo A la hostia Tu Vamos Elfitos Pero ahí a tope En el mismo sitio Ahí a tope Está muy guapo Visualmente Es que es Es brutal La sangre Deberían de hacer Wow La sangre Deberían de hacer Como en el Three kingdoms Demasiadas ratas Tío Tenía que hacer Como en el Three kingdoms Que pudieras nivelar La cantidad De sangre Que esto Pues no se puede Aquí Una pena Es que me rompen Aquí Me rompen Me rompen Vale 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 Esperad Aquí Venga Y lanceros Que no se diga Si morimos Si perdemos La ciudad Bueno La mina En este caso Que sea llevándonos A la mayor cantidad Posible De ratas Muy buenas In between No No en este caso Tampoco va a cambiar Mucho Vale Vale Vicio Muchísimas gracias Por esos refuerzos Que nos traes Por esa pedazo De raid Y bienvenidos Todos A los que vengáis De parte De vicio ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Bienvenidos Todos ¿Qué estabais haciendo? Contarme ¿Qué estabais viendo? Hoy no he mirado Hoy he empezado yo Antes más pronto No más temprano Que me he liado por aquí Y al final Lo he mirado Normalmente siempre Lo hurqueo un ratillo Por ahí Pero hoy no La verdad ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo? Aquí nos pilláis En Oh Oh Espérate Espérate Eh Bueno Espérate ¿Tú puedes disparar aquí? ¿Qué? ¿Qué? Esto está Perdidito 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 Assa Atac Archer Venga Flechazos ahí Por el medio Pues No ha aguantado Se ha metido La ratita Miss Muchísimas gracias Por eso fue lo guaso ¿Qué tal? Estamos confusos Después de ver a Godzilla Autista ¿Godzilla Autista? ¿Eso qué es? Buenas la papita Jesus Ruplix Filete Master ¿Cómo estamos todos? Ay, oye No, no, no Espérate Tú para atrás Ahí Tú aquí Dispara Deja de huir Va Ey Todavía hasta aguantan y todo Espérate Esto está Jodido Está muy jodido Vengo desde el mensaje de vicio ¿Qué es el mensaje? Ruplix Ruplix Muchas gracias por ese follow Pues mira Estáis viendo Una Una masacre élfica O sea Las ratas Nos están destrozando Ya que sé No creo que me cargue a este Pero Ya puestos aquí Para que vamos a correr Durante un momento Parecía que algo podría pasar Pero no No ha sido el caso Venga Elfitos Cargad contra esas ratas Hostia tú No saltan las ratas Las ratas tienen cosas guays Pero son unas cabronas Y me da mucho asco Todo mi duty Muchas gracias por el follow Guay Un abrazo de mi infancia DTM Ok No mamadísimas Están las ratas Yo no Se murió Soy Usenkai Hola Usenkai F Venga Ahora podéis poner la F La F real Puedes una F de verdad Suscriptores míos Gente con puntos para desbloquear Usad vuestra F Esa es la F Esa es la gran F También es momento de Se murió Se murió el Erfo Bueno Pues nada Hostia 1400 ratas De De que De una rebelión De mierda En fin Quiero más Ha muerto el Erfo No el Legend Tú eres el Elfo Legendario Un arma El sentimiento asolado En fin ¿Qué vamos a hacer? ¿El orden público está tan jodido aquí? ¿Por qué? Que yo estoy dando Bueno, claro No estoy en ninguna ciudad Maldita sea Hostia Pues Voy a poner esto ahora Por si acaso Vale de algo Que no No vale de nada Ya que sé Era por probar ¿Cómo lo hacemos esto? Salta a la rebelión ya Bueno Podemos Un segundo Meternos aquí Y frenar esto Un momento Pero vamos Tampoco se frena mucho No se frena mucho Tenemos que levantar Ya mismo un ejército Este es el DLC Sí Hace millones de años Que no juego este juego Pues Este No hace tanto Millones por lo menos No Es que no puedo hacer más Ahora Tengo que plantearme Ya levantar Un ejército nuevo Pero vamos Ya mismo Porque con uno solo No puedo yo Mantenerlo A ver Sí que es verdad Que lo que tengo aquí Esta región Yo creo que está Más o menos bien La guarnición Está más o menos bien A no ser que venga Algo muy tocho Pero En principio Para lo que viene De rebeliones y tal Se mantiene La espada de Kain Ha sido reclamada Me dice dónde Qué bueno Bueno Pues Estamos un poco lejos Como para plantearnos Nada con la espada Así que Déjate de rollos A ti Te seguimos subiendo Esto Lo que no sé Si subir Esta habilidad O lo de la evasión Lo de la evasión Me parece bastante guay Más defensa Y 6% de velocidad Es el caballo Venga Vamos a subir este Tengo un mosquito Por aquí Que vale Es que da igual Lo que haga Esto se va a revelar Esto se va a revelar Hostia Pillaría otra de estas Pero 3000 Es un poco caro La madre Que los pario La hostia Bueno pues nada Vamos a seguir mejorando Esto aquí Ingresos generados Y orden público De orden público Está bien Bueno pero hay que mejorarlo El templo Avances culturales Este era el otro Que no lo vamos a poner ahora Y el avance militares ¿Cuál es este? No sé Tecnologías Si este Avances militares Ah pero no me llega la pasta Vale Ah vale Que esta torre nos da Esto La vampírica Tío no había caído Digo porque hay vampírica Pero era por eso Por la propia torre Que tenemos en la fortaleza Pues nada Ingresos Aquí con esto Y orden público Y aquí pues crecimiento Prefiero gastarme la pasta Ahora en esto Y luego ya Vemos lo demás Ok ¿Otra? Venga señores Los más rápidos Solo los más rápidos Pillan un cofre gratuito Atiendan Solo tienen que pinchar Ahí Y el que no tenga cuenta En streamblood Porque aprovecha y se la haga Si no os da tiempo A coger el cofre No os preocupéis En algún momento os dará Ahí tenéis Rápidos Rapidísimos Ahí va Solo para tres Uno para cada uno Los tres primeros Se llevan un cofre Bien a ver Esto se va a la mierda Esto se va a la mierda Si o si Entonces No sé si salirme Y dejar que se vaya a la mierda Cargarme la rebelión Y volver a entrar ¿O qué? Yo creo Yo creo que va a ser mejor eso Va por culo Que salga Que se vaya esto a la mierda En el siguiente turno Es que si no No tiene sentido Pegarme aquí Haciendo el idiota Y ya está Porque para lo que quiero No me llega la pasta Vamos a aguantar Los ingresos ¿No? ¿Qué tal Nick? Muy buenas Ya está Ya lo habéis pillado ¿No? Ahí está La rebelión Nos cargamos Nos cargamos la maldita rebelión Esta Y ya tranquilamente Nos vamos a A roca pelada Y a bosque maldito Como he dicho Los nombres Muy bien Tecnología investigada No tenemos todavía Lo otro Con lo cual Entre lo que tenemos Hay que hacer este Ahí va No, no Ponte Actitud normal Y nos cargamos A estas ratas Automática Porque no merece la pena Ni hacer la batalla Y cogemos esto ¿Por qué no? Oye Esto era algo ¿No? Vale Está muerto Aquí no se hacía algo Ah Tiene que ser con el héroe Hostia No me acordaba La verdad es con el héroe solo ¿No? Me parece Tiene que ir con un personaje Aparte Me tuve que hacer una cuenta Para poder pillar La siguiente vez Bueno Si te ha llegado Guay Creo que era así ¿No? Es que no me acuerdo Tío Bruta destrozada Ah no Vale No Que este Nada Fuera Fuera Tontería mía Tontería mía ¿Podemos movernos ahora así? Si Cogemos el camino Hacia el norte Esto ya está Más o menos Arreglado Creo Por lo menos Hasta que llegue Al siguiente punto Y necesitamos más pasta Pues nada Venga Y gente Un segundo No tardo nada Vuelvo enseguida Voy al baño A cambiar el agua Al canario ¿Vale? Enseguida seguimos aquí Y continuamos avanzando No os mováis Vale Ya estoy de vuelta Si es rápido ¿O no? Bueno A ver Tengo una carta de tres cofres Mañana la uso Ahora ya me ha dado el vicio De los cofres Quiero otro Los cofres Hay cosas chulas Hay cosas divertidas Con los cofres Hola Justin Bueno A ver Como estamos Malamente ¿No? Vosotros Corriendo al norte Tenemos que llegar No sé si ir al bosque O a roca Bueno Esto está haciendo aquí algo Un ejercito fuerte Un ejercito fuerte Mecanicón Tienes mucha gentuza Eso ya sería una cosa más durilla Vale Tenemos 5.000 Entonces ya podemos Mejorar esto Para hacer la militar Es que claro En los avances Avances militares Pero total Con lo duro más 10 5 ganadera Velocidad Más 5 Unidad de carros Tal 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 Bueno Pues como ahora no tenemos comercio Vamos a hacer el El avances militares Vale Pues ese Ahí ¿Qué tal JD? Me suscribo Si es que tienes canal ¿De qué? ¿De YouTube? Tengo dos canales Clamación YouTube Y lo veis Uno lo que pasa es que lo tengo un poco para ello Pendiente de ver si al final retomo o no retomo Que es el principal Y luego otro que es En el que resubo directos Vale Ahí resubo los vídeos de los directos Bueno Bueno Hostia Esto de todas formas No tiene nada que ver con lo de esta mañana ya Va bastante mejor Esta mañana la liamos un montón Por las putas ratas Me da miedo Un poquillo entre comillas Pero me da un poco de miedo Ese ejército de ratas Se ha visto a un dragón Muy bien Tú subes de rango Venga La última que nos queda aquí de habilidad Y ya tenemos esa a tope ¿Qué hacemos con ese ejército Que hay por aquí, tíos? Aquí no llegamos ¿Cuál es la ciudad? ¿Roca? Roca pelada Roca pelada Que daría solo el bosque Maldito No sé qué más habrá al norte de aquí Si es que hay algo ¿Qué tal, madre? Nada Voy a ir por la ciudad Y luego vengo a ver lo del dragón Porque es que No puedo con todo a la vez Y aquí podemos mejorar esto Para más ingresos Claro 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 que sí No podemos hacer ruta Vaya mierda Antes no lo veía Ahora sí ¿Por qué? Antes no y ahora sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ahora os veo? Qué simpático la gente Bueno, sea como sea Tú eres oportunista O sea que eres un Maquinador oportunista Eres un vampiro ojo puta ¿No? Tío, pues me vendría de lujo Que me aceptara Así que luego Pudiéramos comerciar O algo así de colegueo Joder Comerciar con los enanos Tiene que estar bien Digo yo Pero bueno Ellos no quieren ¿Qué le vamos a hacer? Me preocupa un poco La rata de ahí Pero bueno En principio Es lo que hay Espera algún momento En jugar una campaña cooperativa Con alguien Porque eso es Ser un cachondeo Yo mañana voy a empezar Con una con Con mi padre Con ratas Es que ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un problema Con las campañas cooperativas Que lo he comentado Ya muchas veces Ya me lo habéis dicho Alguna que otra vez Pero las compañías cooperativas No las veo viable Yo Porque primero Que solo juego en stream Y segundo Que Que tendría que estar pendiente Con la otra persona De un horario Yo no puedo decir a alguien Que se ponga aquí A las 11 11 y media de la mañana Fijo Todos los días Porque a lo mejor no puede O Porque por las tardes Yo no sé si voy a estar O no voy a estar A veces abro a las 7 A veces abro a las 9 Una hora Es que Y como yo No puedo estar pendiente De otra persona Por eso hago las cosas así Y por eso es por lo que Organizar cosas con alguien Me resulta un poco Engorroso para mí Pero es por eso Aparte que una campaña cooperativa Puede ser Muy eterna Otra cosa es jugarla tú Con alguien De cachondeo Claro Eso sí O sea De cachondeo quiero decir Con un amigo O lo que sea Sin contar con el stream Pero es complicado Es complicado Es complicado Y tienes que Organizarte mucho El El horario Y Y bueno Bueno Que pongale ahí Me pierdo A ver Números de tormentas Se forman en el norte Hay rumores Sobre las tribus bárbaras Que habitan en la sombra Del caos Aparentemente Aparentemente No, perdón Dos puntos Aparentemente Han dejado de luchar Entre sí Por la atención De los dioses oscuros Y se están uniendo Alimentadas por el poder Del caos Las hordas Están haciendo poderosas Parece que solo será Una cuestión de tiempo Antes de que todo cambie Una gran oleada de destrucción Llega hasta el viejo mundo Para destruirlo Y corromperlo Todo a su paso Administra tus fuerzas Nutre tu músculo bélico Construye murallas más altas Ruina más guerreros Bajo tu estandarte Y entrénalos En el fragor de la batalla Para que cuando llegue la hora Seas capaz de capear El tempestad Y esto es que el caos Empieza a A ir del norte Hacia el sur Si no me equivoco Cristian Muchas gracias Por ese follow Bien Ahora creo que nos vamos A llevar sorpresa ¿Queréis verlo? Creo que vamos a atacar aquí Y va a haber un ejercitaco Ah, pues no Pues no hay ejercitaco Vale, esto sí que es asedio Pues el ejercitaco Puede ser que nos venga después Hostia, pues esto me da Un poco de miedo Porque hay un ejercito grande Por ahí No sé dónde está Si levanto el asedio Y me voy al pueblo pequeño Primero A ver si lo pillamos ahí ¡Homblecloth! ¿Qué tal? Un tiempecillo Mira, esto me ya te había nombrado Precisamente Vale, pues no sé si Si hacer esto Darme la vuelta Y ver si me Me choco con Con el otro ejército Es que tengo miedo Del otro Así que voy a ir para acá No quiero que me coja Por la espalda Del mazuncete Vale, pues ya sabemos Que por lo menos Hay ahí un ejército Vamos a mirar el otro Y veamos Voy a mirar el de abajo Porque me da un miedo Que flipas No hace falta un ariete Porque no hace falta ariete Ahí dice el tío Gracias por los dos logros Claro ¿El qué? ¿De qué sirve? No se puede presumir Vaya tela A ver No, construcción es nada No, voy a mirar el de abajo Primero Y después vamos al siguiente Uno por el perfil Y otro por ganar Tres combates seguidos Y ha sido Claude Por lo de ¿Te acuerdas la batalla Que hicimos? Que hice vídeo De aquella batalla Hace ya Una barbaridad Lo estamos comentando Precisamente Que por cierto El que quiera ver ese vídeo Evidentemente Por entonces No podía jugarlo A buena calidad Porque se me veía un poco mal Y el stream Me iba un poco justo Y la edición Hice lo que pude Con lo que se me veía Pero El que quiera verlo En el canal secundario De Fertín Directo Si buscáis La batalla de los saurios Ahí está Para el que quiera Echarle el ojo A esa batalla Lo digo porque Si os mola Hacemos algún vídeo Más de eso Me gustó editar ese vídeo Porque ha quedado muy guapo La verdad Pero bien hecho Esta vez Claro En buena calidad No como lo tenía Por entonces La verdad que da pena Porque se ve un poquillo mal Vale Revueltas Revueltas Podemos hacer este ya Pero me cuesta 1500 ¿Cuánto tengo? 2000 Si pero lo voy a hacer Porque lo que tengo ahí No me mola Aquí estaba El cabrón Ah no Este es otro Ese es otro Vamos a hacer esto Vale Vamos a tener otra rebelión A ver Que asco De verdad Las ratas La que lían Las putas ratas Recursos comerciales Y son los producidos Pero claro Esto para cuando hagamos Más comercio Que no lo tenemos ahora Ataque cuerpo a cuerpo Identificación de carga A ver Carros y leones No tenemos Pero los príncipes dragón Si Esto no los tenemos Con lo cual No me afecta Vamos a seguir Subiéndole eso Y luego Lo subiremos a él Y Que se van a revelar Estos Ya Pero ya No puedo hacer más El que Bueno si era épico No Quedó muy guay Pero es eso Que no se veía Del todo bien Yo te Con Ingrid Me hace gracia Pues vengo de jugar Vórtice con Malekith Conozca el trasfondo De Warhammer A algún motivo Yo es que Yo os lo digo El lore de Warhammer Lo tengo muy justico Sé muy poquito Muy poquito La verdad que Tendría que ponerme Un poco más a fondo Porque Lo que pasa es que Tengo algunas cosas Estoy terminando de leer Y a lo mejor Luego me pongo A ver todo el trasfondo A ver si me encuentro Libros y tal Para Para vermelo bien Pero Lo tengo muy verde Lo que estáis hablando Es el teque ¿No? Vale, vale, vale Sí, esto es el teque Ok Ahí ya no me meto yo Vale, pues esto Fuera Y ya está Es que no puedo hacer más Ahora Pasamos Que haya la rebelión Esta que tenga que ver Y ¿Qué se le hará? Creo que sí que tengo Muchas ganas Porque bueno Esto al fin y al cabo Es un DLC más Pero que tengo muchas ganas De ver el Troya Mira Six ¿Te acuerdas que te decía Lo de la batalla Esta mañana Six? Pues Close era Uno de los que estaban en esa Eramos Hugo Él y yo Lo que pasa es que No me acuerdo Contra quién jugábamos Creo que eran Otros suscriptores de él O algo Es que no me acuerdo Rebelión Ah, pues mira La rebelión está aquí al lado Hostia, se han cargado estos Tecnología investigada Perfecto Estricto Orden público Bien Bueno Vale De acuerdo Vamos a subir esto Y aquí Las armaduras para esta gente ¿No? Para la unificación de carga Alcance Armadura más 10 Munición Hostia, este también mola un montón 10% de fuerza de proyectiles Más 20% en munición Nada, pero vamos a poner las armaduras A los lanceros Los quiero mejorar un poco Aquí está este cabrón ¿Qué que son dos más? Es para abajo Pedazo de ratas cerdas Tengo que detener este ejército Tengo que detener este ejército Regimiento como sea Regimiento de renombre desbloqueado Garras de Thor Caleda Arqueros con armadura ligera Las virtudes de una laaltad innata hacia los suyos Renuncian a la obediencia por el bien de una causa que sabe injusta Regimiento de renombre Los vástagos de Mazlan Defensores de Kocike Elegidos por el propio señor de las profundidades Mola Vale, aquí subimos más Vale, creo que voy a tener que ir subiendo ya un poco a Un personaje A ver, armadura, liderazgo A los príncipe dragón Mantenimiento menos 5 al príncipe dragón Y más 1 Ingreso de los edificios de industria Pues voy a usar esto, tío Para subir un poquito más el ingreso Hay otros suyos, creo Es que no me acuerdo quiénes eran los contrarios Sé los nuestros porque aparecían los nombres Y no me acuerdo los hombres, los demás Sí, sí, de ese hablábamos, Miyagi Justo ese Me hace mucha gracia un medieval 3 Pero bien hecho Sí, un medieval también quedaría guay Lo que pasa que A ver, yo de primeras Tengo ganas de ver el Troya Primero el Troya Después veremos Pero el Troya Como es un juego pequeño Digamos A ver, espérate Pequeño me refiero a que es un saga Es como el El de los vikingos El No, es Britania Reserva energética Oh Venga va Entonces Vale, aquí no puedo llegar ya, ¿no? O sea, ya está Ya hemos movido todo Es que me pongo a hablar Y se me va la pinza Sí Y de aquí Está todo ya más o menos a corazadillo Y esto es subido, ¿no? Esto lo tenemos puesto Vale, correcto Pues eso Que el Troya Como es un saga Pues yo creo que va a mezclar un poco Como Yo creo que el Troya Y espero, ¿eh? Porque a mí es lo que me gustaría Que el Troya Hicieran Una mezcla histórico Con el Con el Three Kingdoms ¿Vale? Como el Three Kingdoms Con el modo romance Tenía lo de los héroes Con los personajes especiales Pues que el Troya fuera igual Que esos personajes sean así ¿No? Pues que Con Aquiles Sector Eh, bueno Todos los personajes de la guerra de Troya Eh, Odiseo Etcétera A mí me gustaría Que fuera así No sé si sea así Pero me gustaría que fuera así Con lo cual fuera todo Con sus tropas Históricas y normales Pero Con Eh Con los héroes Con esas habilidades ¿No? Como si fueran bendecidos por los dioses y tal Pero son héroes al final No No hay magias Ni nada por el estilo Espero Que sea así Y yo lo Lo quiero así Después va a venir el Warhammer 3 Y entre medio Pues puede ser que haya Un Total War Histórico Lo que no sé Es donde caería Pero lo más probable Pienso yo Que sería En La Edad Media Creo yo Un Histórico Después del Three Kingdoms Es que ¿Dónde te vas? Que voy a quitarle el ejército Que debe tener un general Por obligación ¿Cómo? ¿Debe tener un general Por obligación? Hombre Un ejército Sin general Vale Llegan las grandes manadas Las grandes manadas ¿Dónde aparecen? Por aquí Vale Vamos a ver Lo del dragón Para verlo de los elfos Casi todos los mortales Tienen un aspecto similar Pero cuando avistan Un bárbaro no Ah, otra vez Heraldo del dragón Contactado Vale A ver Conocimiento de los antiguos Permite hacer uso De su habilidad A cambio de un tributo Encontraros Te volverás a encontrar Este dragón Más tarde Ah, vale ¿Eso suficia? ¿Grande Drake? ¿Puedo Estricionar Presidencia física 15% A todas las unidades? Reducción de la pérdida De vigor Menos 50% 70% De influencia Tengo 30% Hostia Voy a coger la influencia Lo voy a tener ahí ¿Qué tal, Cowboy? Pues mira Empezamos malamente Ahora pues Peleando un poco Pero las ratas Me tiran un poco Liado La verdad No te voy a mentir Me tiran un poco Ahí A ver si puedo hacer Ya algo por aquí Desbloquear esto Y poner Que Algo que Ponga el orden Público decente Pero bueno Peleándonos Un poco Y por aquí Ya estaría Yo creo Con lo único Que más o menos Parece que nos llevamos bien Se han pirado Pues nada Pasamos Que tú Cuando creas un ejército Ahora debes tener una unidad Que sea un general A partir del cual Reclutas el resto Claro No recuerdo Un juego como medieval 2 No era obligatorio un general Para poder crear un ejército Es que tampoco llevas un general como tal Si no recuerdo mal Que ahora estoy liado Pero Creo que no era igual Nada tío Esto es absurdo Nos quitan eso Lógico Es que hay un ejército por aquí Que no sé dónde coño está Y es que como me ataquen los dos a la vez Es que estoy jodido Por separado yo creo que le puedo ganar Pero Los dos a la vez no lo sé A mí lo que más me pierde este juego tío Es la magia Porque Yo os digo Es que yo no estoy acostumbrado No me la magia Y por más que yo juegue al Total War No Me hago a la magia Ah que ha sido aquí Hostia puta Vale ya sé Pedazo de cerdo Pedazo de cerdo Tú En Shogun tampoco Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo De verdad Tengo que levantar otro ejército Pero es que claro No sé si levantarlo por aquí o no Pero aquí hay guarniciones Que más o menos se protegen ¿Songo un poco no? No se игры más sorpresa No es un militador No sé si levantar otro ejército Atacando con Imbric, pero No sé Que aquí hay mucha rata, eh Cuidado que aquí hay mucha rata, tú Uff Y estos son unos cabrones Pero bueno, eh Aún así yo creo que con estos puedo, ¿verdad? Las tropas mías están Entrenaditas Yo creo que puedo, vaya Bueno, pues nada Vamos a ver Los podemos cazar, si no se van ahora Unos cerdas Y Napoleón, por ejemplo Además en Medieval estaba la mecánica De poder sobornar al general De cualquier ejército Eso sí, eso sí que estaba De eso sí que me acuerdo Si tenías mucha pasta Al final terminabas pagándole Y cuando ibas a luchar con ellos Les pagabas y te los llevabas tú pa' ti Están saqueando por aquí Bueno A ver, me van a joder Un poco el orden público, ¿no? Pero Pero bueno Ah, coño, pero si le gano de sobra De sobra Ocupamos el lugar Y ahora sí Podemos poner O sea que giramos Murallas Pero Lo que quiero es Orden público No hay nada Que me da orden público Ni el más bajo Y claro, esto Vamos a subirlo ahí Va a ser que no Como mucho esto Pero bueno Vamos a ponerlo aquí ahora Y tú que me des ingresos Y por aquí Pues te puedo subir ya esto Antes de que pase nada Antes de que pase nada A ver A ver, ¿qué hace esto por aquí? Resistencia al proyectil Resistencia a la magia Velocidad Cuerpo a cuerpo Vamos a hacerle un poquito mejor Combatiente Ya que estamos Y a ti Te vamos a seguir subiendo Por aquí La evasión ahora Entonces a partir de Ah no, que no puedo ahora ya Claro Lógico Rebelión inminente Otra vez Claro Pues nada Pasamos Pues eso Yo es que ya no me acuerdo mucho Al Mediol sí que hemos jugado Al Rome Al Al Shogun Bueno, el primer Shogun Apenas Lo he tocado Hace tantos años ya El Mediol 2 sí El Mediol 1 no No lo jugué El Shogun 2 sí Pero al que más fue al Rome 2 Al que más horas Con diferencia Al Rome 1 le pegué bastante Pero al Rome 2 es el que más A ver ¿Dónde el carajo está Rebelión? ¿Aquí? Aquí viene otro gesto de rata Ah, el Mecánicón Coño, pero has perdido tropas, ¿no? Esto me está bajando el orden público, ¿no? Casa de cerdo ¿Por qué no me atacas a la ciudad? O algo ¡Haz algo! Que me dejes pegarte Vale Es que en verdad Solo puedo ir para arriba Ahora mismo Para allá Y... Es que no puedo No me interesa Ni gastar esto en nada Porque mejorar relaciones aquí ¿Para qué? Bueno, con Caledor Pero con Caledor estoy bien Nada, nada, nada Quita Quita, quita Si lo que quiero es En todo caso Hacer comercio con ellos De alguna forma Pero ya me dirás tú Como lo hacemos Vale Dejan de atacarme Si hago esto Vamos a dejar a Ungrol por ahí Y ahora estoy centrado con las ratas Que siguen fuertes todavía, ¿eh? El rango de fuerza Siguen fuertes Vale, pero solo tiene un asentamiento Así que tenéis en la roca pelada Así que quitamos la roca pelada Pollo Vamos para allá Hay que exterminar a eso En el Rome 2 Le tengo 244 horas Yo le tengo Tengo bastantes Nada, esto me lo van a quitar ya Vamos a ir a esperar Buah, tío Pero son Dos ejércitos Bueno, son dos grupos Pero aún así Yo creo que puedo con ellos igual Bueno, es que ahora Con la guarnición también Claro, se suma la guarnición Sí, porque es el Hasta 100, ¿no? El rango Esto me lo quitan ¡Ey! Aquí está el ¡Ah, coño! Pero ahora ha tardado más La otra vez me lo hizo Muy rápido La vez anterior Vamos a ir por aquí Aunque tardemos un poquito más Quizá lo pillamos Si derrotamos esto Yo creo que ya Lo quedamos limpio Del todo Del todo, del todo Y esto Lo subimos Aprovechamos Sí Vamos a aprovechar Y esto también Vale, esto se ha empirado Yo a Warhammer Le tengo a este Unas 100 horas Que han sido las campañas Que os he dicho Más otras 100 Y algo del primero O sea, yo hice Una campaña De Elfos Silvanos Cuando salieron Los Elfos Silvanos En su momento Hice campaña De Condes Vampiros De Vampiros hice dos Una con Manfred Y otra con Vlad Con Norska Que fue una que me encantó También jugarla Pero esa no la hice Ni grabada Ni vista Ni nada Y con este Con Elfos Oscuros Y algún Amago Por ahí Sí, pero Vlad Degat Es que Yo no juego Al Warhammer Ha sido una campaña Completa y tal Desde que me pasé La de los Elfos Oscuros Que fue cuando salió El juego Luego he jugado Alguna vez suelta He estado jugando Sí que le he metido Más horas Recientemente De hecho Al Three Kingdom Sí que le tenemos Una 150 160 horas Creo Al Three Kingdom Y bueno Y al Mutant Blaze 2 Con la tontería Casi 180 horas Le hemos hecho ya Ahí ya se nota Algo más Pues ya está No ves que estoy Más perdido Que el barco del arroz Como se dice por aquí A mí lo que no me gustaba Del Warhammer Era el tema de magia Es que la magia A mí me pierde mucho En difícil Ya es aburrido ¿El qué? ¿El Warhammer? A ver Pero si lo tienes Comido Sí Si no, no No El Mutant Blaze Creo que Exactamente Creo que son 177 horas Y en Mutant Blaze Por ejemplo Sí que lo jugamos Todo en realista Al máximo ¿Por qué? Porque ya nos hemos Hecho el juego Entonces es Es diferente A ver Esto es un Un grupo de ratillas Nunca mejor dicho He querido por esto Pero claro Cuando le echas Muchas horas Y lo juegas Todo de seguido Pues es 187 Ah pues 187 Yo creo que eran 177 Bueno 180 187 Tampoco es una diferencia En un directo Hacemos 4 o 5 horas Lo que tampoco es Tanto A ver ¿Qué pasa? Ah Sigamos pasando Es que lo que tengo que limpiar Es esto ¿Se ha pirado o no? Se quiere pirar ahora Es casi 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 como si lo fuera No Al igual que a ver Si he jugado Pero En verdad Lo que jugué Fue con los Elfos oscuros Más Con los Elfos silvanos En el 1 Y con Norskai Y los Condos vampiros O sea Eso es todo Del 1 Del 2 Elfos oscuros Porque si que tengo Todos los demás DLCs Menos el de El de Malus Que ese no lo tengo Porque me los iban dando Y intentaba empezar una campaña Pero al final nunca Terminaba de arrancar Tenía mucho lío Pero entonces Ahora que tengo un montón de tiempo Ahora estoy jugándolo todo Pero antes Curraba ahí Y eso Y me costaba Mantener el ritmo De todos los juegos ¿Qué DLC no tienes? El de Malus Y el de ¿Cómo se llamaba? Este de Ah Que es Imperio y Lagartos Ese no me gusta El de Imperio y Lagartos Tampoco lo quiero No lo tengo Y no lo quiero Porque Me gusta jugar el Imperio Ni me gustan los lagartos Así que Me da igual El de Malus Si que me gustaría Porque los Esfos oscuros Me gustó mucho esa campaña Lo disfruté un montón ¿Hace lo más importante Dentro del lore De los Durchis? Pues Lo que vi me gustó Vale Eh Nada Tecnología investigada Vamos allá Daré a los colonos Nantenimiento Menos 5 A la Guardia del Mar Anda La de las flechas Que me gustó Pero tenía que decidir antes Y ahora Mira por ti Joder Qué fácil ahora De nada Quítalo Esto no me quiero liar Miedo A aramar Te recomiendo que describo Un pavoroso conjuro Que llena la mente Del enemigo Con imágenes sacadas De sus peores pesadillas Vale Pues ya solo Queda el El grupillo de ratas Que por ahí dando vueltas Lo que pasa es que es un grupillo Que es que me puede joder Alguna ciudad esta pequeñita Y Y quitarles eso Y exterminamos A estas putas ratas ya Que me jodieron la vida Es que Les dejé crecer tío Les dejé crecer Y ya está Influencia más dos Por turno Les dejé crecer El reclutamiento Ahora en noble Capacidad de ebre Más tres Vale Pues hostia Esto sí que me Me mola ¿No? Debería más dos Influencia por turno Por la cara Claro que sí Arcan el negro Y sube tal La dificultad Bueno Ya os digo Jugaré primero En esta campaña Y si veo que os gusta Y tal Pues Iremos haciendo más campañas Y retomamos las que no he hecho Anteriormente A ver Energetica Más 15 Reserva energética ¿No? Que luego me lío Con tantos hechizos Es un coñazo esto Para mí Pues este A ver 5.000 Ya podría levantar Otro ejército Pero Ya que estoy Estamos mejorando esto ¿No? ¿Es la más fácil? ¿Ah sí? Hombre De todas formas Eso sería para otra campaña Ya veremos En principio Esta la vamos a jugar En normal Ya te digo que Una cosa es También jugarla Que al no dedicarme Únicamente al Warhammer Ten en cuenta Que jugamos A tantos juegos Es para eso O sea Es para Diversificar Y que dé tiempo A terminarlo Si no No lo acabo Ok Pues nada Vamos para acá Voy por las raticas Estas Que mire el Steam ¿Qué pasa ratón? Espera ¿Para qué? Espera Que tengo que minimizar ¿Qué has hecho? ¿Lo pongo el mensaje? ¿Vale? ¿Lo enseño? Vale Esto es lo que ha pasado Con Madre Esto es lo que ha pasado ¿Vale? Que nos ha dado El Desautos and the Blade Pero es el mensaje Para Foreto Es el grande No sé por qué Te lo regalo Es que me aburro Con la cuarentena Y quiero salseo Muchas gracias Madre Puede ser el único Así que realmente Bueno Me faltaba que Que me interesara Se agradece Mucho Espérate Voy a pasar por aquí Un momentito Y ya lo añadimos Pues mira Para otro Para otra campaña Ya tenemos al siguiente Ahí va Muchas gracias Madre Se agradece Me da un poquito de vergüenza Pero he jugado 585 horas Este juego Y subiendo Pero vergüenza ¿Por qué? ¿Le echas horas? ¿Le echas horas? Es lo de siempre Si es que al final Yo no tengo tantas horas En ningún juego En ninguno Creo que a 500 horas No llevo ninguno Los más que tengo Son 300 y algo Pero porque es que Salto de muchos juegos Entonces no me da para jugarlo Pero cuando a alguien Le gusta un género Y juega mucho un género Entiendo y es normal De hecho hay gente Que tiene 1000 horas 1500 2000 Pero es que es normal Cuando le pegáis el vicio ¿Cuál le pegáis el vicio? Mira Madre tiene 1000 y pico ahí Entonces es Ahí está la historia Pero bueno Que cada uno Lo disfruta a su manera Vale Esto ya estaría ¿No? Ya está Pero mira A mi por ejemplo Personalmente Me da Más motivación Jugar en realista En el Mountain Blade Que en difícil aquí ¿Por qué? Pues porque En el Mountain Blade Aparte de Lo que es Tus tropas y demás Es tu personaje Luchando Tú Luchando directamente Tú pegas tu espada Tú bloqueas Y tú decides Cómo dar las órdenes En la batalla Y aquí es diferente Entonces A mi gusto A mi gusto La forma de jugar Este No me motiva tanto A hacerlo difícil Ahora eh Que a lo mejor Si retomo Y resulta que ahora Me vuelvo a reenganchar Y empiezo a jugar Un montón al Warhammer Pues sí que me lo subo Porque me empiezo a aburrir Y se hace fácil Por supuesto Pero no es el caso ¿No? Entonces De momento En principio Es ir jugando Y haciéndote Si no me hago La mecánica del juego Primero A lo mejor Si me te pones en difícil Te frustras Y no juegas más Yo desde luego Dejé de jugar Warhammer Porque no gustaban el canal Literalmente Literalmente Y George por ejemplo O Miyagi Que han estado aquí Literalmente La última vez Que intenté jugar Creo Recordar Que fue Cuando salió El DLC De los Reyes Funerarios Y Éramos 5 personas 5 personas En el stream Literal Entonces Digo Bueno Pues si no El juego No gusta En el stream No lo juego Y como solo juego En el stream Pues no volví a jugar Warhammer De ese entonces No porque no me guste Warhammer Sino por eso Entonces Ahora Que con el Mountain Blade Parece que hay un montón De gente que sí que le mola Más El género este Y estamos Pues otra vez En un nivel medio Ahí Pues No importa Y retomo Y vuelvo a jugar La gente desapareció Pero literalmente No, no Pero te hablo De Total War Que ningún Total War En Fribo En ese momento No sé por qué De hecho Es que no me acuerdo Que jugábamos En aquella época Más a menudo Pero Pasó eso A ver Maldita rata Tú quieres Tú quieres la paz Ahora Tú eres un desgraciado Te voy a decir Que no Evidentemente Porque Enemigos Enemigos Y Vale Eh Putas ratas Pero es eso Entonces Si yo solo juego En stream Únicamente En stream Al final Evidentemente Siempre juego Lo que a mí me gusta Pero dentro Que me gusta Voy a aprovechar más Aquello que también Os gusta a vosotros A mí me ha sorprendido Por ejemplo Que jugáramos The Witcher Nos hemos pegado Casi 150 horas Hemos jugado The Witcher La historia principal Y los 2 DLCs En stream Casi 150 horas En stream Y rara vez Bajamos de 30 De media Me sorprendió Que fuéramos Esa gente Para un juego Como era The Witcher Hacer nada Los Batman Tampoco están yendo Nada mal La verdad Y nos queda uno Nada más ya Nos hemos pasado dos No sé Últimamente Pues Desde diciembre También es verdad Que es cuando más horas Estoy echando Que me quedan con el paro Estoy aquí todo el día Y eso también se nota No es lo mismo Hacer stream por la tarde Un par de horas rápidas Que todos los días 5 horas por la mañana Y luego por la tarde Cuando cuela Pero oye Que yo he cantado Si yo voy trayendo Los juegos así Y os están gustando todos Maravilloso Muchas gracias Muchas gracias Vlad the God Por ese follow Guayo Si vas mamá Me imaginaba Pues sí Pues qué decirte Oye Me toca mover ya ¿No? Sí Ratas No sé si al asentamiento O a él Creo que da igual Vale 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 Esto sí que tiene murallas Tracatran Trantran Son muchas raticas No vamos a hacer Claro es que esto No lo hemos recuperado Voy a meterle el ariete Y una torrecilla Continuamos en el asedio Es lo que les queda Esto O sea que si Vencemos aquí Yo creo que se acabó ¿No? Con las ratas Si no me equivoco Porque creo que Solo les quedaba Este asentamiento Sí Solo les queda este O sea que Estáis frititos Sí hombre Las horas y en la cuarentena Que la cuarentena sí Pero yo estoy hablando De antes De la cuarentena O sea Cuando yo he empezado así Fue en Primero de diciembre Sí Mediado de octubre Primero de diciembre Empecé a pegarle La tralla fuerte Y fue con The Witcher Con que empezamos fuerte fuerte Y Y bueno Pues ahí está De todas formas Es que ya también Estoy acostumbrado A hacer una cosa así ¿Campañas de malos Para cuándo? Pues para después de esto Hombre Ahora tengo esto En exclusivo O sea en exclusivo No En anticipado Antes del día 21 Pues habré que aprovechar Estos días Para jugarlo ¿No? Con este Ponemos una votación De lo que quieres jugar Nosotros elegimos por ti Pero bueno Yo pongo votación Claro Si así se eligió Batman Vosotros elegisteis Batman Entre los que os puse A ver Que me pierdo Que me lío Tenemos pasta Ahora sí tengo que levantar Otro gesto Ya ¿No? Que esto ya Que pasa aquí ¿No? Lo que pasa es que no sé Si levantarlo para aquí Uff 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 Bueno claro Tenemos eso ahí Como mucho Nivel 3 Y no sé si meter Esto aquí Crecimiento ¿No? Tenemos crecimiento Aquí Métale crecimiento Pues nada Voy a levantar otro ejército Lo que pasa es que creo que lo voy a levantar aquí Para poder reclutar Todas las tropas Que aquí sí podemos Y que aquí no Porque bueno Aquí con este hombre Ya estaríamos apañados Y me da miedo De esta gente De aquí Bueno y retomar Es que claro A ver No sé si irme hacia el norte O hacia el sur primero Porque En ambos casos Es que tenemos que hacer las dos Sierra de lobos Isla dragón En los dos casos Tengo que ir Plantearme el sur Las rebeliones El tema es controlar la capital Porque entonces Siempre salen allí Bueno claro Es que de aquí De todas formas Tenemos que ir Aquí Que la Ah vale Es esta Montaña de la Joroba De todas formas Aquí también tenemos que hacerlo Pero aquí nos pegamos Demasiado con los orcos Ahora mismo Y yo creo que Me interesante es quitarme A los elfos oscuros De aquí Pues nos vamos a Levantar un ejército aquí Pero todavía no Voy a esperar A acumular más pasta Para quedar esto Aquí más o menos Decente Sí Tengo que meterme Con los elfos oscuros También Es que es otra de las regiones Ya has dicho Que en principio Para hacer esta campaña A ver si la podemos hacer Relativamente rápido En estos días Quiero hacer primero La versión rápida La corta Y luego ya A partir de ahí Ya iremos viendo Y vale Estos Son puestos Contra nosotros Los simpáticos Donde se veía aquí Esto era Trece turnos Siete hasta que empiecen a sufrir desgaste Pues porque ya que tengas desgaste, cabrón Te queda un rato Y Más cuatro de liderazgo Alondear en la brisa el pendón reluciente Insufla en todos aquellos que marchan bajo el mismo La creencia de que serán victoriosos Estaría bueno que se viera al estandarte, ¿verdad? Cuando se pone Jueee 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 Este es intercambiable, ¿verdad? En cualquier momento lo podemos quitar Sí Vale Vale, guay Eh, ¿cuál es tu facción favorita? Tanto en lore como en jugabilidad A ver, lore ya os digo, que lore ya estoy muy perdido Yo jugué al Warhammer Pero hace muchos años De hecho empecé con los altos elfos Porque me dieron un ejército un amigo y tal De altos elfos para que empezara a jugar Vamos a dejar esto ahora Eh, pero no me terminaron de convencer mucho Y al final me hice condes vampiros Me gustaban mucho los condes vampiros Pero por entonces conocía a... A muchas menos O sea, tenía menos conocimiento de las razas de Warhammer Ahora mismo La verdad, pues Los vampiros me siguen gustando mucho Pero el otro sería elfos oscuros Quizá Ya Vale, pues Nada, vamos a dejar aquí Gente Que me toca Ya me reclaman Y nada, mañana por la mañana seguimos ¿Vale? Así que guardamos por aquí Eh... Y nos aseguramos esto Y mañana Continuamos con la fiesta Ahora mismo Os voy a dejar Con la pantalla de créditos Ya sabéis La de agradecimientos De follower, sub, etc Os dejo por ahí Y os mando una raíz A ver a quién os puedo mandar Que tampoco sé quién Tengo ahora por ahí Pero vamos Básicamente Condes vampiros Que los que más me molaban Después los elfos oscuros Me gustaron mucho Ahora con Warhammer Con el juego Cuando descubrí Norska Norska me gustó un montón también También te lo digo Hay que hay Facciones que me gustan mucho Otras que no me gustan nada Las ratas no me gustan Por ejemplo Eh... ¿Cuál es la otra? Que lo dije el otro día El Imperio tampoco me convence Me parece soso Pero bueno Es una cosa ya de gusto estético Sobre todo Pues nada gente Lo he dicho Os dejo ahora con Con los créditos Rápidamente Ahora os mando Una raíz A ver Con quién os mando Os recuerdo que tenéis Las recompensas de raíz Por si alguien quiere Mandar una raíz A alguien concreto Pues ya está Ah mira ya lo he hecho Vale Ya lo he hecho Six Pues nos vamos a Arredear ahí al aro Y... Y nada Que muchísimas gracias Mañana por la mañana Estamos aquí A eso de las once y media A la española Como siempre Para continuar la campaña Desde donde nos hemos dejado ahora Y nos vemos Que paséis buena noche O buena tarde Depende donde seáis Nos vemos Que pasa el CAI Justo llegas en la despedida Muchas gracias Por pasarte por aquí Voy a dejar por ahí El relevillo Al buen Larete Y... A buenas horas Ahora marchaba ya Y nada Que estaba diciendo Que mañana por la mañana Seguimos aquí Dándole A ver Por donde vamos Lo siento tío Que justo me has cogido Mientras despedida Y dejaba la raid Os dejo ahora Con los créditos Como he dicho Con la raid Y nos vemos Mañana Con más Como siempre Por la mañanita Aquí Hasta luego